La Jefatura Nacional de Ubicación de Personas en Conjunto con la Municipalidad de Maipú dieron inicio a la campaña Seguridad en Brazalete Cebra Verano 2014. Para ello dispone de la entrega de brazaletes a niños de hasta 7 años, los que contienen datos como la dirección de residencia y de graneo, su nombre, apellidos y teléfono de sus padres. Este dispositivo es altamente resistente e impermeable. De esta manera se evita que los niños se lo saquen, lo rompan o se borren los datos con el agua. Este es el inicio de la campaña 2014 y principalmente vamos a estar presentes en los balnearios de norte a sur del país y en ciertos eventos masivos. El brazalete está construido de un polímero que se realiza con la información, se estampa con una impresora de termoimpresión, por lo tanto no se borra. El agua es totalmente impermeable y es resistente, muy resistente. La idea de esta campaña que se inició en Maipú, encabezada por nuestro alcalde Cristian Vitori, tiene como finalidad evitar el extravío de menores en lugares de alta concurrencia de público. Esta campaña que tiene la PDI, nosotros lo hemos sumado, este brazalete que los niños pueden instalarse desde el norte hacia el sur en los distintos estanques va a tener la PDI. Y nosotros aquí en Maipú nos complementamos, vamos a tener dos puntos seguros, uno aquí en la piscina, otro en el mall para colaborar durante la época estival y sobre todo en las fiestas de fin de año, que los niños no se pierdan y que disfruten la Navidad como corresponde, con seguridad y con su familia. La PDI, a través de la Jefatura Nacional de Ubicación de Personas, viene desarrollando estos planes desde el año 2008, con el objetivo de promover en las familias un verano feliz y seguro.